Hace 29 años atrás, el Consejo Directivo de la Universidad de la República aprobó la creación de la actual Facultad de Psicología. El proceso de creación de la Facultad de Psicología fue un proceso relativamente corto en términos históricos, pero largo en nuestras vidas. Al final de la dictadura, aún en dictadura, en el año 84, se trabajó por un proceso de unificación de la psicología, lo que se denominó la creación del Centro Único. Existía desde la década de los 50 un curso de psicología infantil en el Hospital de Clínicas, dentro de la Escuela de Tecnología Médica, dependiente de la Facultad de Medicina, y por otro lado, desde mediados de los 50, con mucha fuerza en los 60, se creó una licenciatura de psicología y un instituto de psicología en el marco de la Facultad, en aquel momento, Facultad de Humanidades y Ciencias. Con el advenimiento de la dictadura cívico-militar, en 1973, se cierra la Facultad de Humanidades, se cierra nuestra licenciatura de psicología y no abre más. Por lo tanto, ahí queda una serie de estudiantes avanzados, sin cursos, docentes sin clases, también hubieron detenidos, y se suspendieron por dos años los cursos de psicología infantil del Hospital de Clínicas, Facultad de Medicina. Hacia el final, entonces, de la dictadura, empieza un proceso de unificación de estos dos grandes centros, es decir, en el 75 se crea la EUP, Escuela Universitaria de Psicología. Entonces, estos tres lugares, aquellos que quedaron sin terminar los cursos, en el ámbito de la Facultad de Humanidades, aquellos que venían de psicología infantil, en el ámbito de medicina, y aquellos que fueron creados como Escuela Universitaria de Psicología. Hacia el final de la dictadura se crea un centro único, que en 1987 el Consejo Electivo Central de la Universidad lo nombra, lo crea, como Instituto de Psicología de la Universidad de la República. Un instituto asimilado a Facultad. Eso sucede en el 87, y hay un proceso hasta el 94, donde se crea finalmente la actual Facultad de Psicología. Nuestro camino ha sido un camino lleno de esfuerzo, sin lugar a duda, con algunas cosas muy interesantes y alegres, y otras más dificultosas y de cierto padecimiento. Hemos logrado, entonces, con el esfuerzo de todas y todas, tener una Facultad de Psicología en la Universidad de la República. Es un momento de seguir mejorando, de seguir creciendo, y de desarrollar aún más, saber qué tanto nos interesa y qué tanta necesidad tiene la sociedad uruguaya. Así que, a todas y a todos, los recién ingresados, y los que hace mucho tiempo que estamos, ¡Feliz cumpleaños!